Una Ford Cuba híbrida, primera SUV con tecnología híbrida de Ford, que permite mayor autonomía reduciendo el nivel de consumo y emisiones. Tecnología Ford, que evoluciona para seguir adelante. Conocela en ford.com.ar Desde hace varios años que Apple viene conqueteando con la posibilidad de fabricar un auto... Su auto, ¿no? Claro, eléctrico y autónomo, ¿no? Que lleve la manzanita en la carrocería y que sea fácilmente identificable. No como un acalco porque te compraste un equipo, sino porque realmente lo ha hecho Apple. Y si bien se enfrió durante un tiempo esa posibilidad, en los últimos días aparecieron nuevos rumores que parecen confirmar que está cambiando esa tendencia. Porque Apple efectivamente está avanzando en la tecnología de su automóvil autónomo y eléctrico que apunta a 2024 para producir su vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología de baterías y también de conducción autónoma, según lo informó ayer el sitio de Detroit en Auto News. Pero casi en simultáneo, el Economic Daily News en Taiwán ha sido un poco más arriesgado en la proyección porque anunció que el lanzamiento del nuevo vehículo va a ser en 2021, no en 2024 como proponía el sitio estadounidense. Pero bueno, lo cierto es que hay rumores que aparecieron estos días. Se lo identifica con el nombre de Proyecto Titan, se viene desarrollando de manera intermitente desde 2014, cuando comenzó Apple a diseñar su propio vehículo. Llegó a suspender incluso la idea de centrarse solo en un software de conducción autónoma y tuvo que revaluar de vuelta sus objetivos. Doc Phil, un veterano de la compañía que había trabajado previamente en Tesla, regresó para supervisar el proyecto en 2018 y en 2019 echó un montón de gente para ponerse de vuelta al frente del proyecto. Desde entonces, varias fuentes informan que la empresa avanzó lo suficiente para que ahora tenga como objetivo construir un vehículo para los consumidores, de acuerdo a lo expresado por dos personas que están dentro del proyecto y que pidieron obviamente no ser identificadas. Sin embargo, el objetivo que tiene la empresa de la manzanita contrasta bastante con otros proyectos de otras compañías tecnológicas porque Apple lo que quiere es construir un vehículo personal para el mercado vacío. Y por ejemplo, tenemos el caso de Waymo, que es de Alphabet, de Google, que se centró en el desarrollo de taxis, de autónomos, de pasajeros, con lo cual es un vehículo compartido. En un principio esto no sería lo que está buscando Apple, sino más un vehículo propio. Un elemento central en la estrategia de la empresa es el nuevo diseño de baterías que podría reducir radicalmente el costo de las mismas y aumentar la autonomía del vehículo. Esto también dicho por una de las personas que está trabajando en el proyecto que pidió no ser identificada. Hasta el momento Apple se negó a comentar sobre sus planes y producciones futuros de lo que respecta a automóvil. Obviamente fabricar un vehículo representa un enorme desafío para la cadena de suministros, incluso para una compañía como Apple que tiene mucho dinero, fabrica cientos de millones de productos, pero no es lo mismo que fabricar un auto. El caso de Tesla es el más claro de todos que tardó 17 años en que los autos se volvieran rentables. Pero claramente si hay una empresa en el mundo que tiene la capacidad para desarrollar por sus recursos económicos, bueno, esa es Apple que con el proyecto Titán obviamente va a tener que buscar algún socio que le fabrique los autos porque de un día para el otro no se puede poner a fabricar miles de unidades y requeriría además una producción muy muy alta para justamente lograr esa rentabilidad. Así que vamos a ver si los rumores que llegan de Taiwán con la posibilidad de que sea ya en 2021 que aparezca el auto de Apple o que sea lo que captó el sitio Autonews de Detroit que promete para 2024 tengamos el auto con la manzanita en la trompa y en el culito de Apple.